Música Por tu abuelo en esa cuneta, porque tu madre suelte la balleta Por tu padre con más de 50, esclavizado por una hipoteca No temas a la bayoneta, acepte la puta derrota Nosotros no vimos billetes, ni cuando movimos bellotas Los bajaban de la camioneta, los hacían pasar las canutas Los ponían con las escopetas, a la orilla del río en pelotas Ayer construyeron presas, hoy somos esclavos de empresas Los dueños de los mismos, hijos de puta, los que en tu vida no les interesa Ellos no sufren tu pena, pueden pagar a su hijo la carrera Y si le da por meterse en problemas, los abogados serán unos fieras Aún les escoltan lecheras, aún les permiten lucir su bandera Loco, no sé qué esperas, es el dinero lo que mueve la esfera Por todos los detenidos en manis, o asesinados como Carlos Giuliani En la barricada mami, sin abrir la boca ni ponernos camis Por los que no se exiliaron, ni se quedaron cuando hubo disparos Por todos los que murieron, ni su familia jamás se enterraron Guerra de clases, de las tormentas agitan los aires Guerra de clases, nubes oscuras no se impiden ver Guerra de clases, que no se apere el dolor y la muerte Guerra de clases, los enemigos nos llaman de ver Guerra de clases, de las tormentas agitan los aires Guerra de clases, nubes oscuras no se impiden ver Guerra de clases, que no se apere el dolor y la muerte Guerra de clases, los enemigos nos llaman de ver Ellos duermen en mansiones, manejan los hilos, botar es inútil Hay que tener dos cojones, buena aventura de Urruti Ya no nos quedan opciones, queremos comida y vivienda gratis Acabar con jerarquizaciones, implantadas por Illuminatis Ojos abiertos, mente despierta, estamos alerta, vivimos reyerta La humanidad está muerta, tapa tu cara, tumba la puerta Estamos con la soga al cuello, por una crisis creada por ellos Manada de esclavos currando todo el año, se sienten honrados el día 2 de mayo Socialistas protegen a bancos, islicatos joden tus logros compactos Yo no voto ni en blanco, mi forma de vida en mi lucha demuestro con actos Esclavo de nadie en mi lema, la bandera negra en mi emblema Somos demasiado no temas, vida pirata jodiendo al sistema Un tiro en la cara al patrón, entra a los gypsies haciendo mutrón Seguimos en el paredón, la caza de bruja, la inquisición Da igual quien tenga el poder, por fuerte que sea lo va a corromper Aunque esté todo perdido, mi brother, siempre nos queda joder Guerra de clases, de las tormentas agitan los aires Guerra de clases, nubes oscuras nos impiden ver Guerra de clases, que nos amere el dolor y la muerte Guerra de clases, trae el enemigo, nos llama el deber Guerra de clases, de las tormentas agitan los aires Guerra de clases, nubes oscuras nos impiden ver Guerra de clases, que nos amere el dolor y la muerte Guerra de clases Usar el enemigo de un chaval de verde